Bien, preguntas con respecto a pared Me dice la típica coloración gran, ¿no? A ver De forma usual, no digo que sea una ley De forma usual, los copos son gran positivos Y los vacilos de forma usual son gran negativos Pero en ambos grupos hay excepciones Por ejemplo Si yo les digo que los vacilos son gran negativos Hay excepciones También hay vacilos gran positivos Por ejemplo, los del género vacilos O los del género positivo ¿Sí? O cuando yo digo que los cocos son gran positivos Hay excepciones Hay cocos gran negativos ¿El típico cuál es? El con un poco ¿Se entiende? Y después, esto otro Que a veces me da miedo decirse lo Porque ustedes muchas veces lo toman como una ley No es una ley No sé si han tenido el cuidado de hacer este razonamiento La gran mayoría de procesos infecciosos De aquí Para arriba Por gran positivos Y de aquí Para abajo Por gran negativos Pero no es una ley tampoco ¿El típico cuál? Les puede ayudar a ustedes En su lógica de diagnóstico Sí Sí los puede ayudar Si los puede ayudar Pero no es una ley ¿Correcto? Muchas veces incluso No lo digo No, todo Todo proceso infecciosos En un tracto respiratorio superior Siempre por poco, ¿no? Te estoy diciendo eso. Profesor, ¿y cuál membrana de las dos es mejor o más potente o más ágil? ¿O más qué? Si le dieran a escoger ¿Qué membrana quieres tener? Antes de... No, está bien. No, justamente eso es lo que quiero, ¿no? Que se manejen conceptos. Aclaremos en primer lugar. ¿Qué es, y ya con esto ya voy a cerrar? ¿Qué es un factor de virulencia? ¿Qué es un factor de virulencia? Un factor de virulencia en pocas palabras que... Es lo que necesita un microgramismo para producir una enfermedad. O sea, pero no es que lo necesite. Bien. Es decir, un factor de virulencia es una cualidad, una característica del germen para producir daño. ¿Correcto? Bien. Pero aquí viene el detalle, mirá. Un poco de estos dos bichos. El bicho A y el bicho B. Este bicho tiene mil factores de virulencia. Y este bicho tiene únicamente un factor de virulencia. ¿Mi lógica sería pensar a este que tiene mil factores de virulencia es mucho más virulento que este? ¿Sí? ¿Sí? Es ilógica, ¿no? Me haría felicitar que sería así, ¿no? Pero no es así. Va a depender del factor de virulencia. Este puede tener mil factores de virulencia, pero quizás este bicho con ese único factor de virulencia me resulta más peligroso que este otro. Un bonito ejemplo. Un estafilococo y un neococo. Y el estafilococo cacarata positivo, factor de virulencia, toxina, factor de virulencia, yalorinidata, factor de virulencia, múltiples factores de virulencia. ¿Qué tiene? Un cápsulo. ¡Tremenda cápsula! Esa tremenda cápsula le es suficiente para matarte. Entonces, cada género tiene sus propias características. Y eso es lo importante en microbiología física, muchachos. Valga la pregunta de su compañero. En microbiología muchas veces tenemos que darle el enfoque como si nosotros fuésemos policías. Conozcamos primero al germen. Yo sé que ustedes tienen la vocación por ser médicos y quieren abordar directamente la parte clínica. Yo lo entiendo. Pero para que apliquen bien su clínica o conozcan al asesino, actúen como policías, ya saben que es que es así, asar, 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 y ya sé cómo combatirlo. Primero conozcamos al germen y luego pensemos a ver cómo combato la enfermedad. ¿Se puede entender? ¿Se puede entender? Es como, por ejemplo, este bicho, el micobacterium tuberculosis. Si no sé que este micobacterium tuberculosis es un organismo aerodio, que podría estar dando antibióticos que actúa en condiciones de anoxia, por ejemplo, no puede, sería vano. ¿Se puede entender? Entonces, primero conozcamos al quicho, al germen. Ya en base a eso, justamente, el curso de microbiología en Finca se focaliza mucho, mucho en los factores de virulencia del germen. Ya no es el curso tradicional de la microbiología donde, bueno, al menos yo no voy a insistirles en que me escribas correctamente el nombre científico, que los rayos, no, eso es un poco interesante, son pepinos. Pero sí que me manejen los factores de virulencia. Bueno, conozcámoslos. Entonces, no todos los gentes tienen los mismos factores de virulencia. Ya comento cierro. Y los cierros para manejar los conceptos. Miren, ah. Ratones, ustedes. Dos jaulas. A esta jaula le inoculó salmonella. Y a estos ratones le inoculó el neumococo. Vengo al día siguiente. Todos muertos de esta jaula, todos muertos de esta jaula. Pregunta. Primera pregunta. ¿La salmonella es un microorganismo patógeno? Sí. ¿La salmonella es un microorganismo patógeno? Sí. ¿La salmonella es un microorganismo patógeno? También es un microorganismo patógeno. Sí. ¿Qué patógeno quiere, entonces? Es la capacidad para producirme daño. Pero ojo, ojo, acá viene lo importante. ¿Pero qué es ese daño? El daño lo puedo medir de distintas maneras. El daño lo puedo medir como muerte. El daño lo puedo medir como inflamación. El daño lo puedo medir como respuesta inflamatoria. ¿Se entiende? Para producirle daño. En este caso, muere. Muerte en esta jaula por la salmonella y muerte en esta jaula por el león morroco. ¿Sí? Primer concepto. Ahora que se ve, ¿ah? Segundo ejemplo. A los de esta jaula les inoculo salmonellos. Salmonellos. ¿Pero cuándo? A cada uno de estos ratones le inoculo diez mil salmonellos. Voy a la pregunta acá. A cada uno de estos ratones le inoculo el nemococo. Pero no cien mil. Cien nada más. A ustedes cien mil y a ustedes cien nada más. Vean cual día siguiente. ¿Muertos? Muertos. Pregunta tonta. Tampoco hago la pregunta. ¿Quién será más virulento? ¿Sanmonella o el neumococo? El neumococo. Es decir, obtuve el mismo resultado de daño, es decir, muerte, pero aquí me bajaron solamente cien gérmenes. Y aquí, para lograr hacer un resultado, cien mil. Por lo tanto, mucho más virulento en este caso es el nemococo. Entonces, ¿qué es? Virulencia. Virulencia es el grado. Es una magnitud cuantificable. ¿Entienden? Patogenicidad no. Me produce o no me produce. Me produce o no me produce daño. El otro no. El otro me dice cuánto, con cuánto. ¿Entendió? Y no olviden. No olviden eso tampoco. El desarrollo de una enfermedad infectocontagiosa no solamente depende del germen, del microorganismo, sino también depende del huésped, y depende del ambiente. ¿Verdad? ¿Verdad? Del huésped y del ambiente. Por ejemplo, aquí mi amiga, Maicielo, para despedir las vacaciones, cortas vacaciones que ha tenido, salió a plaguiarse, el sábado, conoció a un chico, y sucedió lo que tenía que suceder. El chico estaba con, por ejemplo, con sífilis. Ella, para que adquiera la sífilis, debe de tener una dosis mínima infectante, es decir, una carga microbiana mínima para que ella desarrolle enfermedad. En el caso del treponema, estamos hablando de cerca de 70 o 80 de esquiloquenios. Si ella en su relación sexual tuvo una carga microbiana por encima del grado, esa cantidad obviamente va a desarrollar sífilis. Pero si no la tuvo, lo más probable es que no desarrolle. Sí. Hay que entender. Entonces depende, el desarrollo de una enfermedad, no solamente género, no hay otras variables. ¿Sí? O por ejemplo, aquí la señorita... Claudia. 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 Te conocí en el último fin de semana. Gracias.